Un día a llegar se vio, de esto hace ya mucho tiempo, al barracón de mi abuelo, a una negritilla linda nombrada Negra Fuló. Esa negra Fuló, esa negra Fuló. ¡Oh, Fuló! ¡Oh, Fuló! Habla siempre la señal. Venga a tenderme la cama, corre a esperarme después y ayúdame a desvestirme que tengo prisa, Fuló. Esa negra Fuló, esa negra Fuló. Esa negrita Fuló de mucama se quedó pa' atender a la señora, pa' almidonarle la ropa y pa' plancharle al señor. Esa negra Fuló, esa negra Fuló. ¡Oh, Fuló! ¡Oh, Fuló! Habla siempre la señal. Ven a ayudarme, Fuló. Ven para que me abanezca y estoy sudando, Fuló. Ven a meserme la maca, ven a arroscarme el piojito. Inventa un cuento bonito para dormirme, Fuló. Esa negra Fuló, esa negra Fuló. Era niña una princesa que vivía en un castillo y que tenía un vestido bordado con pececillos y con perlas de la mar. Entró en la pata de un pato, salió de guineo pinto. El rey señor me mandó que sólo cuenta hasta cinco. Esa negra Fuló, esa negra Fuló. ¡Oh, Fuló! ¡Oh, Fuló! Anda a dormir los muchachos, cántales algo, Fuló. Mi madre que me peinó, mi madre que me peinó, mi madre hasta me enterró, por los higos de la higuera que el pajarito picó. Fuló, esa negra Fuló, esa negra Fuló. ¡Oh, Fuló! ¡Oh, Fuló! Así dice la señal llamando a negra Fuló. ¿Dónde está el pomo de esencia que tu señor me mandó? ¿Fuiste tú que lo robó? ¿Fuiste tú, negra Fuló? Esa negra Fuló, esa negra Fuló. El señor buscó a la negra con el fuete del mayor. Ella se quitó la ropa y el señor dice. ¡Fuló! La vista se le nubló y todo entorno es oscuro más que la misma Fuló. Esa negra Fuló, esa negra Fuló. ¡Oh, Fuló! ¡Oh, Fuló! Vuelve a decirle a señal, tráeme el pañuelo de encaje y el broche y el cinturón. ¿Dónde está el broche de oro que nuestro señor me dio? Yo sé quién se lo robó. ¡Tú misma, negra Fuló! ¡Esa negra Fuló! ¡Esa negra Fuló! El amo fue a castigar el mismito a la Fuló. Ella se quitó la salla y se zafó el camisón. Brilló la carne desnuda de la negrita Fuló. ¡Esa negra Fuló! ¡Esa negra Fuló! ¡Oh, Fuló! ¡Oh, Fuló! ¿En dónde está tu señor? ¡Sí, tu señor, que es mi señor, que nuestro señor me dio! ¡Ya sé quién se lo robó! ¡Tú también, negra Fuló! ¡Esa negra Fuló! ¡Esa negra Fuló!